Bueno, nos encontramos con Mauro Cielke, director de CIMATECH. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. ¿Puede comentarnos un poco sobre esta actividad que piensan realizar, ciclo de webinars? Sabemos que también ya habían realizado anteriormente alguna. ¿Puedes comentarnos un poco sobre esto? Sí, bueno. Desde CIMATECH venimos trabajando ya hace tiempo desde la parte digital y siempre tratamos de hacer eventos de discusión donde se pueda dar a conocer a toda la comunidad las diferentes tecnologías que están al alcance de la mano, que son muy económicas y que permiten potenciarnos como personas, pero también nuestros negocios, ¿no? Hoy en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, hoy Río Gallego está con novedades de casos nuevos y seguramente eso va a afectar a los negocios. Y entonces siempre buscamos esto, de difundir tecnologías que permitan llegar a toda la población. En ese contexto, durante el mes de mayo, hicimos un ciclo de charlas online enfocado en docentes, eran todas capacitaciones de docentes gratuitas, justamente apuntando a resolver el problema que se veía, que era que habían todos los profes empezados a dar clases virtuales y pocos tenían las herramientas de conocimiento para aplicarlas de forma adecuada. Entonces decidimos hacer ese taller. Y ahora, el próximo martes 21, iniciamos otro ciclo de características similares, es decir, charlas gratuitas, que se van a hacer durante dos semanas, pensadas para mostrar ejemplos de empresarios que utilizando tecnologías hayan desarrollado un modelo de negocios próspero o exitoso. Van a ser casi todos empresarios, bueno, son todos empresarios de la Patagonia, le iré a mostrar gente local, por ahí, sacar el modelo que tenemos en la cabeza de la empresa americana, la empresa israelí, que son superempresas, y mostrar que acá se puede hacer, que tenemos la capacidad, el capital humano para hacerlo, que tenemos personas muy preparadas en Santa Cruz y en la Patagonia para desarrollar tecnología. Entonces queríamos contar las experiencias que puedan transmitir a toda la comunidad todos sus conocimientos. El día martes 21, a las 20 horas, vamos a estar abriendo el ciclo, vamos a estar desde Simatech comentando un poco qué es la industria 4.0, y cuáles son los rubros que atraviesa esta industria 4.0, por qué se habla de la industria 4.0, y cuál es el rol de las tecnologías de nuestra nueva revolución industrial que está ocurriendo, que está pasando en este momento. Comentamos un poco, las personas que por ahí no conocen tanto de tecnología y quieren adentrarse también en lo que es el tema, ¿se pueden conectar y pueden saber, ahí se van a enterar cómo es el tema? ¿Es para todo público? Claro, es para todo público. La idea no son charlas muy técnicas o muy profundas en cuanto a conocimiento, sino son más bien de discusión. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a arrancar contando qué herramientas puedes usar en algunos negocios. Bueno, si tengo... Estoy en el campo, ¿qué herramientas puedo usar para facilitar el trabajo? Si tengo un comercio en la ciudad, ¿qué herramientas puedo usar? Si quiero usar una aplicación, ¿cómo debería ser esa aplicación? Y empezar a contar un poquito de esas herramientas que uno puede traer a su negocio. El miércoles, por ejemplo, va a dar la charla Dante Melano, que es un comerciante local de muchísimos años, siempre vinculado al sector de comunicaciones, y que ha desarrollado una plataforma digital muy parecida a una red social, donde se realizan contactos entre personas, y que permite administrar órdenes de trabajo en tiempo real. Ah, mirá. Es decir, yo necesito que vos hagas un trabajo, te genero un orden de trabajo, te la envío en forma digital, vos hacés el trabajo, tomás todos los datos en esa plataforma, y yo, sin moverme de mi casa, cuando vos terminás el trabajo, marcás que está finalizado, y yo voy a todo tu trabajo. Ah, mirá. Entonces puedo tener el control del trabajo en tiempo real, y funciona en celular, desde una cómpus, trabaja en tiempo real, eso quiere decir que si voy a hacer un cambio yo lo veo, y eso es un desarrollo local. Claro. Entonces va a estar bueno que lo muestre, que cuente cómo funciona y cómo están trabajando. Bueno, se van a encontrar con varias cosas, entonces. Hay muchísima información, gente de Chile, que está haciendo una experiencia con un software de reconocimiento de distancia social y usos de protecciones, a través de las cámaras de vigilancia, se procesa esa imagen, y se detecta si se está cumpliendo la distancia social, y si la persona tiene protecciones como el tapabocas o mascarilla. Y si no, genera alertas, como funciona cualquier sistema de seguridad. Y eso está muy bueno también, para implementar que sean industrias grandes, cuando tenés el ingreso del personal, o tenés que estar controlando esos procesos, o en edificios públicos, es muy bueno para aplicar. Entonces nos va a contar seguramente esa parte. Comentanos, Mauro, ¿cómo tienen que hacer para anotarse? ¿A través de dónde van a poder ver este ciclo de charlas? Las charlas son online, vamos a tener dos modalidades, una va a ser a través de esta plataforma Zoom, los que quieran inscribirse, participar y poder interactuar en vivo con el disertante, nos escriben un mail a info.simatech.gmail.com siempre Simatech con Z nos mandan un mail y les enviamos las invitaciones por mail para que se sumen a los vivos. Ah, tremendo. Y a través de cualquier red social de Simatech, nos pueden inscribir, también nos inscribimos. Tremendo. Y la otra parte del ciclo va a salir por el canal de YouTube de Simatech. Entra a YouTube, pone Simatech, y ese día vamos a estar transmitiendo en vivo a través de ese canal, pero la interacción es mucho menor, porque no vamos a estar atentos al chat. Así que lo pueden ver, pero la interacción es menor. Si quiera participar realmente en vivo y preguntar, sacarse dudas, o ver qué otras cosas le puede sacar, al insertante, conviene siempre entrar al vivo. Bueno, Mauro, tremendo. Una muy buena actividad en la que pueden participar muchas personas, y también enterarse de todo este nuevo manejo que hay de las nuevas tecnologías, que es tan importante hoy para la vida, más en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Sí, sobre todo con la celebración que hubo a través de la pandemia que es mundial, es importante decidir y usar estas herramientas para poder hacer que el negocio funcione, que podamos encontrar nuevos negocios. Por ejemplo, una persona que quiere emprender y está con alguna idea y no sabe cómo dar esa vuelta de tuerca para poder llevarla adelante, mira las charlas y dice, ah, mira, esto aplica bien para mi idea. Y lo toma y empieza a hacer un negocio nuevo desde una herramienta digital. Así que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que esta charla de exposición ayuda a romper ese miedo, a usarlas, y también invitarlos a todos a pensar, ¿no? Que podemos desarrollar tecnología desde el sur, desde Santa Cruz, crear empresas que generen tecnología, que estén en la vanguardia y que puedan vender su conocimiento al mundo. ¡Gracias!